Con pancartas en mano y consignas, comunitarios de El Papayo desfilaron hacia la Gobernación Provincial y Civil de María Trinidad Sánchez Nahua como medida de lucha para que el gobierno les construya la carretera y repare los puentes en precaria condición. La protesta pacífica se llevó a cabo la mañana del lunes, donde participaron distintas organizaciones sociales, culturales y religiosas, así como representantes de los sectores agrícolas, ganaderos, entre otros. El Papayo le está exigiendo a las autoridades que ciertamente se les tiene que hacer todas sus cosas, todas sus reivindicaciones sociales, la carretera, los puentes, todo lo prometido por el señor Danilo Medina. Queremos que nos hagan la carretera porque es una necesidad que tenemos por mucho tiempo y esa necesidad la reclamamos desde hace muchísimo tiempo. Porque ya tenemos toda la vida por esa carretera y lamentablemente no hemos hecho caso. Aunque el presidente ya lo ha ofrecido públicamente, los funcionarios no han venido. Acercarse a nosotros, hemos hecho todo lo posible. ¡El Papayo unido! ¡La carretera ha vencido! Solicitando nueva vez al señor gobernador y a las autoridades de la provincia María Trinidad Sánchez para que le hagan saber al señor presidente de esta gran urgencia, caminar la carretera del Papayo ya es un peligro. Y realmente cuando el señor presidente nos prometió que iba a construir esta carretera, nosotros estuvimos muy alegres, muy animados, pero se nos han caído los ánimos. La concentración salió desde el Papayo y arropó toda la carretera Anagua-San Francisco, siendo los manifestantes custodiados por la Policía Nacional. Señalaron que se han hecho todas las gestiones y solicitudes posibles para que esta calle se construya, pero los funcionarios del gobierno no actúan al respecto. NTN, Joanny Paulino